Casa en venta en excelente estado, con 325 metros cuadrados de terreno, de tres plantas, a media cuadra del Colegio Maryland, sobre avenida, con cimientos antisísmicos. Cuenta con una suite con vestidor y box de ducha, tres dormitorios con roperos empotrados, escritorio, cocina con cajonería baja, mesón y comedor de diario, living comedor, dos baños compartidos, uno de ellos con tina, garaje para dos vehículos, terraza, tres patios, jardín, cuarto de máquinas, dependencias de servicio, tienda contra tienda, se acepta financiamiento bancario. Para más información, comuníquese con el propietario.